Dice que no me vuelves a buscar, yeah Pero siempre lo volvemos a intentar Baby no te trato mal, quieren argumentar Pero lo de nosotros nunca va a cambiar Me pones a pecar, pero si es contigo no quiero terminar Los corazones rotos y se pueden complementar Y yo no soy perfecto, soy real Pa' serte sincero en verdad ni si amar Pero si quieres me puedes enseñar Viste estas relaciones ya de mil maneras Pero en verdad no encajo con cualquiera Porque a veces por más real que sea el amor Terminan como quieras y mi vida cambió cuando te conocí Tienes sentimientos pero tampoco eran así Es más yo por ti, le perdí el miedo al amor Solo hablamos y fluí Jamás pensé que fueras tan diferente Porque tú te amo a veces ni se sienten Pero contigo aprendí que es real Que una mujer leal vale por más de 20 Y estoy consciente que tampoco soy perfecto Y que yo tengo mil defectos Pero siendo honesto nadie te trata Como yo te trato, te apuesto Estando feliz o molesto Yo me desvivo por esto Tú dame lealtad y tranquila mi amor Que yo te voy a cumplir con el resto No es lo material, es lo que salga del corazón Y te doy la razón Porque a pesar de todo siempre estás ahí No importa la situación Por eso es que te dedico a esta canción Tú me vas a ser leal aunque yo esté en prisión Desde que te probé no he vuelto a ser el mismo Contigo tengo una adición Dices que no me vuelves a buscar Yeah Pero siempre lo volvemos a intentar Baby no te trato mal Quieren algo montar Pero lo de nosotros nunca va a cambiar Me pones a pecar Pero si es contigo no me quedan fuerzas pa' gustarte Ni ganas pa' amarte y darte suficiente de mi parte Lo de nosotros se quemó Aunque también me ha tocado un tiempo borrarte No voy a suplicarte Aunque lo de nosotros dos lo sacaba aparte Pero como mostrarte Que el corazón no es el mismo y una vez se parte Y me la han roto un par de veces Por eso no estoy pa' estupideces Cuando quise salir me tienes bien cansada con lo mismo Diablo chica no empiece Porque todas las veces que yo te buscaba Picheas o desapareces No eres la primera Por eso es que siempre dudo del amor que me ofrece Pero cuenta y jura que a estas alturas Sigo buscando la cura Del amor que me falta Porque con tú y eso me trataste como basura Yo te amaba con locura Pero no sé por qué tú no maduras Solo procura no enamorarte Que cupido pasa factura Pero tranqui eso es otro asunto Hasta cabrón ver nuestro amor difunto Si por ti yo dejé hasta la calle Las puertas, el palo, los paines y el punto Pero yo entendí Por eso es que me fui Marché con maletas y bultos Y los sentimientos eran lindos Pero tampoco era pa' estar juntos Dice que no me vuelves a buscar Yeah Pero siempre lo volvemos a intentar Baby no te trato mal Quieren argumentar Pero lo de nosotros nunca va a cambiar Me pones a pecar Pero si es contigo no quiero terminar Oye Que comienzo el sonido más caro Dime Jockey, dime Benny El portal Freestyle Mania Season Oíste La 6-5 mi amor Yo sigo en el mismo lugar todavía Por si algún día te da Con buscarme No Yo sigo en el mismo lugar Shin Oye No 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 Gracias por ver el video